Hola amigos que tal yo soy Santiago Salazar y este es un nuevo tutorial de Rhinoceros al alcance de todos y bueno continuando con nuestro anterior vídeo lo que vamos a realizar aquí pues es una continuación como les digo de lo que habíamos realizado entonces qué suceda acá vamos a hacer un explot de esto vamos a descomponer y lo que vamos es a voy a ver si fusionar cara entonces selecciono esta no se encuentra ok me dice que no está coplanar o sea que no está la una pegada a la otra voy a ver si me funciona fusionar borde ok dice que ya está fusionado entonces voy a seleccionar el de aquí arriba con el de abajo bueno tampoco entonces vamos a ver aquí en superficie que opciones nos da vamos a darle deshacer borde ok bueno vamos a ver que sucede acá selecciono selecciono esta parte de aquí esta de acá esta de acá como he dicho casi todas las que se intersectan aquí menos esta esta también la tengo que seleccionar y lo que voy a hacer es hacer un trim recortar muy bien me gusta un poco más porque porque esto aquí tiene unos puntos de control bien y me puede solucionar mucho mejor aquí este film bueno que voy a hacer ahora voy a crear planos entonces voy clic acá, 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 acá y acá entonces ahora sí lo que hago es unir toda la pieza y voy a ver cómo me resulta este tema de el empalme entonces bordes en cadena me sigue el tema bueno no lo puede solucionar de esta manera como mal lo voy a hacer voy a crear una tubería bordes en cadena se encuentra en punto 05 lo voy a colocar en punto 02 muy bien así lo voy a dejar y ahora lo que hago es separar voy a partir selecciono este objeto a partir y selecciono la tubería que acabé de realizar ahí ven que se va a crear esto acá bueno entonces ahora viene la parte chévere voy aquí a superficie voy a empalmar superficies miren por ejemplo este detalle que aparece acá no me va a resultar para nada bien este empalme entonces lo que voy a hacer es coger aquí voy a trastear la más o menos 2 y voy a crear un mezclar curvas muy bien pero tiene que ser ajustable no me sirve así miren entonces lo que voy a hacer tangente tangente radio miren tengo una tangente aquí y otra tangente acá y le voy a dar clic acá para terminar así de igual manera hágalo acá tangente aquí tangente acá y un radio parecido entonces ahora selecciono las dos lo voy aquí a recortar elimino esta parte de aquí elimino esta miren exactamente lo mismo me pasó acá es muy común es muy común este tipo de cosas pero bueno entonces lo muevo otra vez dos acá digamos que ya tiene una mejor manera de adaptarse bien entonces miren lo que voy a hacer acá curva mezclar curvas que sea de manera rápida para que el mismo determine la curvatura y voy a hacer lo mismo acá muy bien entonces ahora voy a barrio por dos carriles selecciono bordes en cadena selecciono aquí enter y el segundo carril ya se selecciona esta parte de aquí voy a seleccionar esta se selecciona hasta aquí y selecciono esta doy enter y las curvas son esta y esta y mucho mejor de eso es lo que les hablo lo que voy a seleccionar aquí curvatura y mucho mejor ahora si porque lo que pasa es que trata de adaptarse a la curvatura que yo creé acá mucho mejor aceptar selecciono por ventana esto y uno bien entonces ya no voy a tener tanto inconveniente ahí tanto porque pueden haber más inconvenientes más adelante como les digo voy a visualizar lo que ya tengo voy a dejar de visualizar esta parte de acá que me estorba porque estoy únicamente pensando en este momento en esta parte de acá entonces como lo ven ya no se intersecta aquí en esta parte ya me queda un poco más sencillo poder manipularla entonces miren ahí tengo esta parte voy a visualizar solo este objeto entonces voy a separar de nuevo esta parte voy a dar clic acá en esta superficie y esta superficie de acá muy bien voy aquí a aquí a recortar para eliminar ok no 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 ahí está más que bien lo que necesito es recortar estos que tengo acá entonces que es lo que tengo acá recortar y el objeto a recortar es este ah ok en la parte interior y ya está eliminado bueno no tendría inconveniente aquí realizamos exactamente lo mismo que realizamos en nosotros ya voy a ver en el siguiente tutorial como como lo podemos realizar voy aquí a ok con semi transparente creo que me ayudaría un poquito más en el siguiente video bueno hasta aquí vendría esta parte como siempre es un placer cualquier duda cualquier inquietud cualquier tutorial que quieran ver en el canal bienvenido sea entonces espero como siempre que les haya agradado gracias 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 gracias